A menudo despierto y no encuentro el sentido Y aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada noche en un momento que por ti ya he decidido Si yo daba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo eres tú frente al espejo Ponerte sin ser imposado por lo que eres el sol Un rollo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no fuertes a mis pasados Yo digo que el río se me hace mal Es solo mi vida Es solo mi vida Es solo mi vida Que me cuentes tus sueños Que cuentes lo mío Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo eres tú frente al espejo Ponerte sin ser imposado Un rollo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no fuertes a mis pasados Yo digo que el río se me hace mal No te salve a caer en el mismo lugar No te salve a caer en el mismo lugar No te salve a caer en el mismo lugar No te salve a caer en el mismo lugar Gracias.